Me llamo Blanquestela Lucero Mejía. Para nosotros, la Universidad Nacional Autónoma de México, nos sentimos muy complacidos en ser invitados, y sobre todo por esta escuela que hoy está cumpliendo su segundo aniversario de haber abierto sus puertas para la comunidad jalapeña y poder ser partícipes de tan grandioso evento. No es la primera vez que venimos a Jalapa con los esgrimistas de la UNAM. También estamos trayendo a tiradores de la delegación Coyoacán, que son del gobierno del Distrito Federal. Entonces es un placer muy grande estar en este grandioso castillo. Para la Federación Mexicana de Esgrima ha sido muy importante el crecimiento de los esgrimistas y por parte de la CONADE, junto con la Secretaría de Educación Pública, tienen la licenciatura en entrenamiento deportivo en varios deportes, entre ellos está Esgrima. Entonces yo ya terminé la licenciatura en entrenamiento deportivo y en breve, ya nada más estoy terminando tesis, seré la primera licenciada en México con la especialidad en esgrima o el deporte específico de esgrima en las tres especialidades, que son florete, espada y sable. Bueno, gracias a ustedes que están aquí presentes a la invitación de Camelot para promover la esgrima, que es un deporte tan complicado o poco conocido en México y que ustedes se den ese tiempo para visitar la escuela. ¿Qué puedo decirles? Venimos hace ocho meses, en febrero estuvimos de visita y estamos nuevamente visitándolos y vemos que el crecimiento deportivo, técnicamente hablando, se nota en los jóvenes de Camelot. Entonces pienso que la competencia hoy está muy, muy complicada, sin embargo, yo invito a la comunidad jalapeña, la comunidad veracruzana, a que venga a esta escuela que se está preocupando por la difusión del deporte de Camelot